Bueno, uno de los hombres de la noche, sin ningún lugar a dudas, y lo vimos entrar muy emocionado. Sí, sí, muy emocionado por los mendocinos que nos apoyaron. Nosotros hicimos esta campaña con mucha austeridad, prácticamente sin recursos, sin estructura, pero con el apoyo de la gente. Y la verdad que ahora ver los números, es decir, el 40% de los votantes de Cambia Mendoza nos acompañó y que contribuimos para que hoy Cambia Mendoza holgadamente gane esta elección a nosotros. Nos llena de satisfacción y es una gran responsabilidad, ¿no? Y vamos a llevar nuestras propuestas adentro del frente, porque creemos que es imprescindible que se concreten, que se hagan realidad, porque escuchamos a los mendocinos, estas propuestas no surgieron del azar, sino que fue recoger lo que los mendocinos nos decían todos los días en cada rincón de la provincia, y por eso creemos que es imprescindible que el futuro gobierno las tome, las recoge y las haga realidad, porque es lo que están reclamando muchísimos mendocinos sabritos que se hagan en la provincia, que se bajen impuestos, que se achique el Estado, que los chicos coman mejor en las escuelas que los presos en las cárceles. Es una realidad que se va a tener que concretar en la futura gestión, y lo vamos a hablar con Alfredo Correjo, sin duda. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo va? Felicitaciones. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, lo dijiste más temprano en tu discurso, esto que es casi un triunfo para ustedes haber logrado lo que lograron. ¿Qué consignas tienen que quedar? Decís, nuestras propuestas van a quedarse, van a conversar con el gobierno. Recordanos... Bueno, lo vamos, lo vamos. ¿Qué va a quedar? Pero lo vamos a hablar dentro del Frente Cambio a Mendoza en los próximos días. Es imprescindible que se recoje el guante de las propuestas de los mendocinos, de todo lo que nos plantearon y de lo que nosotros propusimos durante esta campaña. En materia de seguridad, fundamentalmente, en materia de educación, de desarrollo, de producción, me parece que es clave que tengamos una escucha activa y que el próximo gobierno de Cambio a Mendoza tenga la posibilidad de llevar esas propuestas y concretarlas porque es lo que hoy reclaman los mendocinos. Yo les quiero agradecer a todos los mendocinos, sinceramente. Estoy muy emocionado por el apoyo que nos dieron, porque nos recibieron en todos lados, porque sin estructuras, sin figuras nacionales que nos levantaron la mano, ciudadanos de a pie comprometidos, el 99% de nuestra lista no era funcionaria pública, se comprometió porque sabe el momento crítico que vive el país y vive la provincia de Mendoza y nos acompañó con su voto, nos prestó su casa para hacer una reunión y la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimientos a todos los mendocinos, a todos, a todos ellos, a los que nos votaron fundamentalmente y a los que no nos votaron también, pero la verdad que muy emocionado porque lo hicimos esto dejando el corazón, dejando el alma, y por nuestros hijos, fundamentalmente, por nuestros hijos. Adicionalmente emocionado, Luis Petri. Carlitos Hernández quiere preguntarte. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Carlos Hernández. Perdón. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, felicitaciones, la verdad que la elección ha sorprendido, ¿no? Recién lo veíamos a Omar de Marqui, exultante, está cerca de los 20 puntos, cree que puede ser el gobernador de Mendoza. ¿Opinás que quienes te dieron este apoyo aquí en la interna de Cambio a Mendoza van a ser fieles a esta alianza o pueden dispersarse, por ejemplo, para contribuir a la unión mendocina? Yo no tengo dudas, yo no tengo dudas de que todos los que me votaron van a votar a Cambio a Mendoza porque nosotros tomamos la decisión de quedarnos acá y porque enfrente está el populismo y porque enfrente está el kirchnerismo. Así que no tengo dudas de que nuestros votantes nos apoyaron a nosotros, pero también hicieron una muestra de apoyo... Gracias. Hicieron una muestra de apoyo a Cambio a Mendoza, así que sin dudas van a acompañar en septiembre a Alfredo Cornejo y a Ebe Casado y vamos a estar acompañándolos y apoyándolos a Ebe. También la veo muy emocionada a Cristina, ya nos gustaría poder conversar un poquito con ella, si es posible. Lo otro es, por supuesto, estabas compitiendo por la gobernación, no podrá ser, quedás fuera de carrera, seguís en la política. ¿Te interesaría competir el 13 de agosto? No lo sé, no lo sé, Carlos. Yo estoy en el llano, peleé todo esto desde el llano. Vos sabés que yo cuando dejé el Congreso dije, dejo el Congreso, dejo la banca, pero no abandono las luchas. Rodi, ¿podemos escuchar a Cristina también? Donde me toque estar... Que nos tome. Donde me toque... ¿Cómo? No, no, le hablaba a Rodi mientras oíamos en la parte de tu respuesta sobre si estás el 13 o no, pero la vemos tan emocionada a Cristina que también queremos escuchar a ver qué tiene para decir los dos sorprendidos y los dos casi te diría al borde de las lágrimas, así que queríamos oír un poco de lo que le pasa. Te paso, a ver, te paso con Cristina. Cristina, ¿cómo? Ahí está. Quieren hablar con vos, mi amor. ¿Cómo estás, Cristina? Hola. Buenas noches, Julen y Masi, en mi nombre te saludamos. Emocionados los dos, los vemos realmente casi al borde del llanto. Mirá, esta emoción me la contagia Luis cada día. Yo no estoy aquí como periodista, estoy como su mujer. Y lo que sé es que estoy con un buen hombre que cree que la política es servir a la gente, de verdad, y lo ha demostrado, porque no ha hecho esto desde un lugar de poder, lo ha hecho desde la calle, como un ciudadano de a pie. Y la verdad, yo estoy muy orgullosa de él, simplemente eso. Y a mí también me devuelve la esperanza cada día, con su fuerza, y porque es un hombre decente que pone el corazón. A mí me da orgullo eso, así que por eso esta noche lo acompaño. Creo que este es un triunfo de la gente que cree que la política es servir a los ciudadanos. Nada más puedo decirte que... Y si puedo hacerte una sola cuenta, voy a poner... Ahí está, no se recuerdo el retorno. Dale, Andrés... Hacen la foto del momento. Ahí está. Ahí está la foto que había que tener en esta noche. Este... Claro, yo era el precandidato... Bueno, ya no es más precandidato. Yo era Luis Petri. Y yo era Luis Petri.